Saludos seres de luz, reciban en este momento, el esguiente mensaje, de nuestro querido hermano en luz, Moria, queridos hermanos del planeta tierra, soy el Moria, mi corazón se llena de alegría de poder estar aquí una vez más, guiándolos en este largo camino, el momento no es muy propicio para emprender ningún tipo de caminata, ningún tipo de viaje, las energías están muy perturbadas, la masa negativa parece aumentar por minutos ya que se alimenta con mucha fuerza, pero todo esto llegará a su fin, no os preocupéis, la no nos parecerá ganar, la no nos parecerá jugar las cartas, pero todo será breve, porque llegará un momento en que la luz lo dominará total y completamente, trayendo todos los pas necesaria para este planeta y la mente humana, como dije, no es el momento adecuado para que intentes hacer nada, porque estás rodeado de mucha masa negativa, y en este momento lo más importante es que te enseñamos a mantenerte al margen de todo este proceso, aquellos que no son conscientes de nada están siendo completamente manipulados para atraerles a cada uno de ustedes el desequilibrio, la ira, llevarte a discusiones, a peleas, entonces, el primer punto que llamo la atención de todos ustedes es que no se dejen llevar, reconocemos que muchas veces no es fácil para ti resistir las agresiones que sufres, pero este es el momento de callarte y no solo callarte, es un momento de no emanar nada en el mismo rango, emanen solo luz, emanen solo amor, es necesario que mantengas la integridad, que permanezcas en el camino, porque si los perdemos a ustedes, no es que esto retrase el proceso, pero perderemos a los que hemos tenido todo este tiempo, los apoyos para generar la luz en el planeta, los que han sido el apoyo, las bases, de generar luz en el planeta, y esto no nos lo podemos perder, no por el proceso en sí, porque de todos modos sucederá, sino por el honor de cada uno de ustedes, por lo que han hecho por ustedes, por el planeta y por sus hermanos, no podemos permitir esto, que vengáis tan lejos y seáis consumidos por toda esta masa, tenemos que mantenerlos al margen, tenemos que mantenerlos al margen de todo este proceso, repito, este no es el momento de enseñar nada, no hay viaje, no hay caminata, no hay meditación, incluso se volvería peligroso para cada uno de ustedes, pero podemos crear algo que lo mantenga completo e intocable durante este proceso, especialmente durante la noche, cuando se va a dormir, los que duermen sin protección no se dan cuenta de lo que sucede en la noche, estás completamente atacado para que pierdas tu fuerza y tu fe, así que hay que tener cuidado, hay que tener cuidado con la forma en que se acuesta para dormir, no dejes de decir tus oraciones, no dejes de hacer tus meditaciones, lo ideal, no digo que sea obligatorio, lo ideal es que tengas un vaso de agua al lado de donde duermes, el agua tiene la propiedad de evaporarse y cuando se evapora, sus partículas actúan sobre todo el ambiente y con la intención de que el agua sea tu protección, hará esta función, cubriéndote con una neblina para que seas invisible a los ojos del mal, lo diré de nuevo, este no es el momento de enseñarte grandes rituales para que los hagas, pero este es muy simple, cada día, uno de nosotros vendrá aquí durante siete días, entonces, tomen un vaso de agua y hoy, no tiene que ser agua especial o un vaso nuevo, que tienen en sus casas, pon agua en el vaso y pregúntame, el Mourya, energiza esta agua con tu rayo azul, solo eso, es una simple oración dicha desde el corazón, tendrá un gran efecto, y dejarás esta copa allí toda la noche, por la mañana, cuando te levantes, tira el agua, no es para beber el agua, tirar el agua, no lo haremos los fines de semana como de costumbre, pero vendremos aquí uno cada día, para traerles esta energía a todos ustedes, cuando termines los siete maestros de los siete rayos, seguirás el mismo proceso, cada día a un maestro, así que haz tu propio control, no busques el control en nadie, deja de depender del otro, el control será tuyo, si te saltas un día, si te olvidas un día, no hay problema, sigue con el máster de la secuencia, no saltes, así que olvidaste hacer el día de lanto, al día siguiente harás lanto, no tiene que empezar de nuevo y no saltará, seguirá la secuencia, así que, siempre que te acuerdes, haz el máster de ese día y sáltate siempre el sábado y el domingo, y permanecerán así, hasta que todo se resuelva, hasta que esta masa negativa sea completamente consumida por la luz, y esto no tomará mucho tiempo, todo sucederá muy pronto, la liberación de este planeta ya está ocurriendo, pero el gran clímax no se hace esperar, entonces es un proceso simple, un proceso fácil y que cada uno debe seguir su propia secuencia, no dependas de nadie para hacer nada por ti, coge un papel y anota el máster que hiciste ese día, siempre en secuencia, el moorja, lanto, prohine, serapis bay, hilarion, nada y saint german, esta es la secuela, saltó, no importa, sigue el maestro que es, que estará en la secuela, no hay problema, esto no es un viaje, no es un viaje que no puede cometer errores, es una protección, la protección de los siete maestros de los siete rayos sobre ti, un maestro cada día, ¿y por qué no sábados y domingos? Porque los fines de semana son días muy ocupados para ti, sabemos por qué no hacerlo en fin de semana, así que en estos días, no olvides pedirle a tus maestros que te protejan, no te duermas sin decir una oración, no te duermas sin decir una meditación o una oración, no te estaremos abandonando estos días, al contrario, estaremos más presentes que nunca, pero es necesario que nos des la autorización para hacerlo, algún día entenderás por qué nos saltamos el fin de semana, así que aquí hay un poco de ayuda, y nunca olviden, ustedes son seres iluminados y poderosos y necesitan mantenerse alejados de toda esta masa manteniendo sus vibraciones altas, siempre manteniendo pensamientos positivos, sin involucrarse con lo que escuchan, escucharéis muchas cosas que os dolerán, que os harán llorar, pero a cambio llenad vuestro corazón de luz y devolved luz, eso es todo lo que tienes que hacer, no complementes una sola palabra que te hayan dicho, cállate, llena tu pecho de luz y devuélveme la luz, tenga la seguridad de que al actuar de esta manera, atraerá a todos a su alrededor e inmediatamente aliviaremos su dolor, su dolor y todo volverá a estar bien, así que estad muy atento, cúbrete con Blue Bay, ¿Cómo? No hay receta para esto, solo pregúntale, el Mourya cúbreme con tu Blue Bay, y lo haré, todo muy sencillo, todo muy fácil, todo muy tranquilo para hacerlo, en cualquier momento, en cualquier momento, solo quieres tener nuestra compañía a tu lado, te amamos infinitamente. Mensajes Celestiales ¡Gracias! 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 ¡Gracias!